Hola, bienvenidos a esta videoclase de gramática inglesa para curso de acceso. Mi nombre es Alba Luzondo y hoy vamos a hablar de la adquisición de vocabulario. En concreto, el objetivo de esta videoclase es explicar brevemente la importancia que la adquisición de vocabulario tiene en el aprendizaje de una lengua y en este contexto y con el fin de que resulte que este aprendizaje resulte una tarea algo menos ardua, les presentaremos algunas técnicas útiles en la asimilación de nuevas palabras y expresiones. Como todos saben, la adquisición de vocabulario es una parte esencial en la adquisición de toda lengua y este implica la asimilación de palabras individuales, no solo su forma sino también su pronunciación, su significado y en especial sus contextos de uso. Por ejemplo, es correcto decir I left my bike out in the rain, pero no es correcto decir I left my bike out at the rain. Además de palabras individuales, existen unidades mayores como las colocaciones, es decir, palabras que tienden a ocurrir juntas de manera frecuente. Este es el caso, por ejemplo, de acid rain o lluvia ácida. Y también tenemos las expresiones idiomáticas o los idioms, que son secuencias de palabras cuyo significado global no se deriva de la suma de los significados de cada uno de los componentes de la estructura, es decir, en palabras más sencillas. It is raining cats and dogs no significa literalmente que estén lloviendo perros y gatos, sino que está lloviendo a cántaros. En definitiva, sin la gramática podemos expresar poco, pero sin vocabulario no podemos expresar nada. De ahí reside la importancia de la adquisición de vocabulario. Pero bueno, seguro que están pensando, estoy aburrido y aburrida de memorizar largas listas de palabras que después olvido con muchísima facilidad. Bueno, pues con el objetivo de hacer que este proceso de adquisición sea una tarea algo más sencilla, les vamos a presentar algunas de las técnicas más útiles empleadas en la asimilación de nuevo vocabulario. Recuerden que no existe una técnica mágica o una solución mágica que no implique ningún tipo de esfuerzo, pero sí que existen modos más sencillos y divertidos de aprender. Veamos algunos de ellos. El primero dice, lea, lea, lea. La mayoría de palabras se aprenden por contexto y en la medida en la que leemos vemos cómo se usan esas palabras. A cuantas más palabras en contexto nos enfrentemos, mayor será nuestro vocabulario. Si ustedes no son amantes de la lectura, por placer, siempre pueden ver sus películas o series favoritas en inglés con subtítulos en inglés. La imagen les ayudará a identificar el significado de aquellas palabras o expresiones que desconozcan, a la vez que pueden prestar atención a la pronunciación. Intenten sobre todo ver películas o series que ya conozcan bastante bien. Por ejemplo, en esta captura de pantalla de la famosa serie Breaking Bad, el personaje principal, Walter White, tiene una moneda en la mano que va a lanzar y le dice a su compañero, heads or tails. Quizá ustedes o algunos de ustedes desconozcan el significado de esta expresión, pero considero que gracias al contexto y a la imagen podrán inferir con facilidad que lo que se está diciendo es cara o cruz. Una segunda técnica muy empleada son los mapas de palabras. Se trata de herramientas visuales muy útiles que organizan nuestro conocimiento, lo expanden y facilitan la memorización. Vamos a ver un ejemplo de mapa de palabra con el verbo walk, que significa caminar. Con la ayuda de un diccionario monolingüe, inglés-inglés, lo que haremos será primero apuntar su definición, después apuntaremos palabras que nosotros relacionemos con este verbo en cuestión. Por ejemplo, cuando pienso en walk, pienso en el verbo correr, run, en el verbo go, ir o en el sustantivo park o parque. Apuntaremos asimismo una serie de sinónimos, entre ellos hike, que significa caminar por el monte, wander, que es vagar, o tiptoe, que es andar de puntillas. Si es posible, añadiremos algunos antónimos, en este caso stop o stand still, es decir, pararse o quedarse quieto. Colocaciones y expresiones idiomáticas, entre ellas walk, tiende a ocurrir con go for a walk o take a walk, es decir, darse un paseo, y entre las expresiones idiomáticas más conocidas destaca walk on eggshells, que no significa literalmente caminar sobre cáscaras de huevos, sino intentar ser cuidadosos con lo que decimos o hacemos con el fin de, por ejemplo, no herir los sentimientos de alguien. Sobre todo, también apuntaremos los contextos de uso. Walk, cuando empleamos el verbo walk, caminar, podemos especificar el destino del movimiento, es decir, I walked all the way to the station, caminé hasta la estación, to the station, o podemos especificar la distancia recorrida, we walked ten miles today, diez millas, o también podemos indicar que este movimiento ocurre de manera acompañada, por ejemplo, she walked me to the door, es decir, me acompañó hasta la puerta caminando. Una tercera técnica recibe el nombre de look, say, cover, write and check, es decir, en el proceso de memorización de nuevo vocabulario es importante fijarse en cómo se escribe la palabra, decirla en voz alta, cubrir la palabra, escribirla y después comprobar que la hemos escrito correctamente. Para mejorar nuestra pronunciación existen herramientas en internet como los diccionarios de pronunciación online, en especial les recomiendo how you say. Finalmente, igual que lea, 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 también una técnica de adquisición es practique, practique, practique. Los estudios demuestran que para que una palabra realmente forme parte de nuestro vocabulario tenemos que repetirla infinidad de veces, acostúmbrese a apuntar ejemplos y a usarla en la conversación en la medida de lo posible. Para acabar, bueno, siempre podemos intentar divertirnos un poco aprendiendo, existen muchísimos juegos como el Scrabble, en el que tenemos diferentes letras y tendremos que formar palabras con ellas, el famoso juego del tabú, intente por ejemplo que sus compañeros o compañeras de equipo adivinen el adjetivo hungry, hambriento, pero para ello no puede decir ni meal, food, eat, breakfast or stomach. Parecido al Scrabble es la pirámide de palabras, que es un juego online, tienen nueve letras diferentes y con esas nueve letras tienen que formar siete palabras diferentes. Y para los estudiantes más avanzados, el juego de vocabulario del diccionario Merriam-Webster, titulado How Strong is Your Vocabulary. Las canciones también son un método fantástico de aprender nuevo vocabulario, nuevas expresiones y nuevas estructuras. También intenten habituarse a consultar de manera frecuente los diccionarios y tesoros monolingües como Logman, Cambridge, Reverso, Oxford o Word Reference. Todos estos son diccionarios online. Muchísimas gracias por su atención, esperamos que estas herramientas les hayan resultado útiles. Un saludo.